Música Música Y no me digas nada Lo veo todo en tu mirada Estás intentando irte Y yo deseo conseguirte Quiero, quiero, quiero besarte Quiero, quiero, quiero besarte, nena Quiero, quiero, quiero besarte Ajá, ajá Ey Siéntate a mi lado Ey Me gustas demasiado Estoy Nervioso y excitado Nena No me dejes correr Espera, no te vayas Quédate un momento Déjame explicarte Porque tú estás confundiendo Solo quiero conocerte Y pasármelo bien Ven, dame la mano Si nadie nos estorba Hoy no hay nadie en casa Y me encuentro muy en forma Deja que te quite la ropa Y me apagues la luz Quiero, quiero, quiero Quiero, quiero Quiero, quiero Quiero, quiero, quiero Quiero, quiero, quiero besarte Quiero, quiero, quiero besarte Quiero, quiero, quiero besarte Miras, me gusta como vas Tu piel y tu sonrisa, tu manera de hablar Querías irte y ahora estás aquí Me alegro mucho si de verte tan feliz o que yo quiero, quiero, quiero besarte Quiero, quiero, quiero besarte Quiero, quiero, quiero besarte Quiero, quiero Quiero, quiero Quiero, quiero Gracias Pero era una pasada más grande ¿Papel? ¿Y luego? Voy a hacer propaganda del garito Que si están los mojitos que te pasas Están los mojitos que te pasas, ¿sabes? Cristina, está para ti que sé que te gusta Holi came from Miami, F-O-A Hacicazki's close to the U.S.A Boker, A, Bones on the way Cypher, S, and C, Y, C So, hey, baby, take a walk to the outside Say, hey, honey, take a walk to the outside Peep, pop, pig dab, dude Tu, 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 tu Tu, 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 tu Esa la vista así, señor Tu, 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 tu Y ahora, 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 ahora Kanye came from out on the island In the back, she was everybody's dolly ¡Suscríbete al canal! 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 Es una gozada estar aquí tocando ahora mismo No sé si estáis a gustito, pero yo sí Yo sí Bueno, vas a cambiar de aparatito otra vez Para que... ¡Suscríbete al canal!